Vamos a compartir imágenes, porque, atención, imágenes de un nuevo local que abrió sus puertas. Supermercado Sofía Cuida Tu Economía. Encontrás los mejores precios y variedad en cada uno de sus sectores. Carnicería, fiambrería, bodega, limpieza y perfumería. Los esperamos, se sorprenderán. Super Sofía Cuida Tu Economía, la Valle 131 de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!